Mientras estaba preparando el nuevo vídeo sobre coronavirus donde te voy a mostrar una cantidad de información increíble y que no da lugar a dudas de que el coronavirus en realidad es un arma biológica ahora que los datos que he encontrado son irrefutables bueno en medio de esto me enteró de que apareció el primer caso de coronavirus aquí en la argentina y quería reflexionar un poco con vos porque esto se trata de una persona de 40 años que había estado aparentemente en Europa justamente el primer contagio de coronavirus que ocurrió en Sudamérica fue en Brasil también de una persona que había estado en Europa en Italia concretamente fue hace unos días no es extraño que aquellos países que tienen costes sobre el pacífico y tienen mucho más contacto y comercio y tienen un comercio histórico intensivo con China no hayan recibido casos de infección antes que los países que tenemos costes sobre el Atlántico recién hoy también se confirmó el primer caso en Perú y hace unos días aparecieron los casos en Ecuador y Chile está todavía que no le pasa nada y sin embargo estos países históricamente tienen mucho más comercio con con todos los países del pacífico no te parece extraño es como que el coronavirus es medio antojadizo va para donde quiere en vez de seguir las típicas corrientes migratorias de personas o de o de comercio esto es un punto para para reflexionar y otra cosa de las que estaba trayendo y que te la iba a comentar y después te la comento ahora es que resulta que ayer perdón el domingo primero de mayo terminó el feriado por el año nuevo en China y hoy arrancaron la mayoría de las de los centros industriales hoy perdón ayer ayer 2 de marzo este estoy pasando un día arrancaron la mayoría de los centros industriales de China a trabajar otra vez hay algunas ciudades como Wuhan misma que todavía están paradas por el tema del virus pero en definitiva China ya está a un 70% de su capacidad productiva es decir y qué pasó es decir si esta epidemia hubiese sido tan terrible estaría China parada y no es así incluso ayer lunes primero de marzo ya hubo las primeras manifestaciones en Hong Kong otra vez se terminaron en feriado y los tipos salieron a la calle de vuelta bueno esto es nada más que una reflexión para comentar el tema del coronavirus aquí en la Argentina próximamente subiré el vídeo al que te refería con los datos con toda la información y las referencias a las fuentes que no dejan lugar a dudas de que el coronavirus es un arma biológica gracias por ver este vídeo y por compartirlo